Para acudir al trap, vamos a ver también los dos contra uno cómo funcionan frente a la barba, ahí va uno de ellos. Golamos de esto y empieza mal Harden ante esos traps, perdiendo esa bola y el regalo. Hay cierta dificultad en ese double team, en ese dos contra uno. Otra pérdida, uy casi. Por el mismo precio la recupera y por la... Tan pronto en la posesión a James Harden, porque entonces da margen a que con un par de pases le acabe volviendo la bola. Lo pudo resistir, pasaba por ahí, como la canción. Con los prismáticos. Con ese formato contra small ball, pues Superman se queda en la cabina de teléfonos. Flakers, la barba, Green. Pon las tuyas a remojar, Ramón, porque las de Harden de momento se las están pelando. 46-36. Danny Green, lanzamiento rápido. Choff de... ... ... ...